Porque era un tipo absolutamente querido. Estamos hablando de la muerte del gran Rodolfo Beban. Fue anoche, 84 años. Un tipo joven y eterno, porque siempre es todo vigente. Vamos a hablar con Ana Laura Román, que es una de las grandes periodistas que ha logrado muchísimas notas con Rodolfo. Atención, porque Ana Laura lo conocía como nadie. Y no solo eso. Nuestro querido Cacho Rubio ha sido un gran amigo de Rodolfo. Yo me animaré a decirte que fue el mejor amigo que te dio la profesión. No sé si me equivoco, querido Cacho. Primero saludarte, agradecerles a los dos que en este día estén acá. Sobre todo a vos, Cacho, querido. Sí, junto con el payaso Lebrino fueron los dos tipos que más... Por ahí que más quise. Sacando a mis padrinos, que eran Pepe Pará y Gerardo Sofobis. Que ellos... Bueno, pero eran otro tipo de relación. Un poco con pinches. Te digo que Rodolfo es el tipo más íntegro. Además lo quiero recordar como lo viví. O sea, eso es lo importante. Él mismo... A ver... Estás emocionado. Permítetelo, ¿eh? Permítetelo. Porque sé que estás emocionado. Permítetelo. Permítetelo, sí. Lo que pasa es que... Yo sé que la muerte física, ¿viste? Por supuesto, uno lo va a sentir. Porque no vas a vivir los mismos momentos que viviste o parecidos. Sabés que esa persona no va a estar más. El afecto va a seguir siempre. Pero prefiero recordar todos los momentos. Porque todos los momentos con el nono... El nono. Perdón, le llamábamos al nono, ¿viste? Eran, qué sé yo, divertidos. Intensos. Bien, la pasamos genial. Además un tipo íntegro. De palabra y nada. Un día te digo, tenía que... Pepe Parada me dice, mira, te conseguí un auto. Y me dice, Castaña, no, yo te conseguí uno mejor, Cacho. ¿Viste? Y no tenía la plata. Era una temporada de Mar de Plata. Y la juntaron entre Bebani y Lebrino, la que me faltaba. Me la dieron. Así, nada. Y por supuesto, a la semana se la devolví, ¿no? Muy generoso. Muy buen amigo, digo. Además, yo le decía a la araña. Un tipo más seductor que él no conocí en mi vida. Mirá. Así en Tanita. Yo estaba haciendo... Estábamos con los galanes en el provincial, en el 80 fue. Con Lebrino, fue el año, desgraciadamente, de Claudito. Y nos reuníamos en el provincial, nos reuníamos en la cafetería que está ahí. Era terrible, era terrible. Estábamos hablando así, ponía los ojos azules que tenía, que le decía, vos sos robo, hermano. Nosotros no podemos estar ni de cerca. Y miraba y así. Bien, no perdió una, no perdió una. ¿Cómo te enteraste de la noticia y preguntarte si esperabas un poco este desenlace? Porque él estaba enterrado. Además, yo lo respeté mucho porque él, a ver, tenía el mal de Parkinson. Sí, sí, sí. Él se había retirado. Es un tipo muy, a ver, muy detallista en todo. Entonces, no quería que lo vieron así. Y yo se lo respeté eso. Es decir, estaba en un geriátrico, después fue un geriátrico. Después, yo lo llamé por teléfono. A veces hablábamos. A veces no. O sea, según el estado de ánimo que tenía. Pero yo creo que fue un alivio para él. Mirá lo que te digo, ¿no? Sintiendo como siento la muerte. ¿No quería que lo vayan a visitar? No, por si no querían que lo vea nadie. Es más, yo decía, mirá, vamos a comer. ¿Viste? No, no. Le digo, vamos a comer. Dejáte, yo te junto. Un amigo también era Jorjito Martínez. Y este, no, 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 no quiero ir con nadie. El tipo reacio está para la... Dice, no, me tienen que poner uno y comer. Encerrar en los buques, ¿viste? Y poner eso. Yo no quiero que me vea nadie. O sea, quiero que me recuerden como me vieron, como tal cual soy. Ten un respeto único por el padre. No lo conoció mucho al padre, Miguel Bebán. Y me contaba, ¿viste? Que el padre era un gran actor y un gran director. Y él iba, él lo que quería es ser piloto de avión. Claro. Él quería ser piloto de avión. Y un día vivía en Morón y fue con un amigo. Antes de ir ahí, pasaron por la Escuela de Arte de Teatro de Morón. Y fue, bueno, ya después no lo bajaron más. Había algo ahí, ¿no? Por ahí, Anita o, bueno, vos Cachi también lo pueden compartir. Es decir, con respecto a la actuación y con su madre, ¿no? Digo, con su madre, ¿no quería que él se dedicara? No, no quería porque en realidad su madre lo que decía es como que le había destruido la vida, un poco la separación del padre. De Rodolfo Tilly, porque recordemos que el verdadero nombre de él es ese. Después toma el apellido artístico del padre. Sí. Que el padre al principio... No le gustaba. No le gustaba. No le gustaba. Dijo, como que se lo tenía que ganar ese apellido. Y se lo ganó con creces. Con creces. Porque era un tipo que, o sea, no solamente te impactaba su imagen, sino también su talento. Porque ahí está lleno de gente linda en esta profesión, pero él lo acompañaba de talento. Y bueno, y empieza como extra en Fuente Ovejuna, como contaba Cachito acá, que pasa por el teatro y ve... Y lo hace un poco por diversión. Claro. ¿No? Y después empieza cada vez a profesionalizarse más. Y ahí un poco había un conflicto con la mamá, pero bueno. Perdóname, había dos cosas, perdóname. Había dos cosas, sí, dos que yo conocí, que eran parecidos. Alfredo Alcón y él. O sea, no le gustaba hacer la nota. Yo dirigía espectáculos de Diario Popular y hacía todo. Y no quería. Y además hacía la prensa. Le digo, ¿cómo querés que haga la prensa de los galanes? Me va a matar el gordo moti si vos no querés nota. Dice, vos no haces. Dice, yo te digo buenas tardes, vos haces la novela. Dice, yo te tiro dos cositas y vos armálas y sacamos fotos. Pero no me hagas, no me gusta. No le gustaba eso, ¿viste? Vamos a comer, vamos a disfrutar. Yo no te traigo a trabajar, yo te traigo a disfrutar. Y eso, y eso... Y vos sabés que él me enseñó a comer, no comer. Nosotros hacíamos la temporada de verano, tres meses. Y me decía, ven y picurú. Picurú te decía. Sí, ven y picurú dice, decime una cosa. ¿Dónde vas a comer vos? Le digo, no, corriendo de un lado para otro, viste, picás. Y dice, ¿sabés lo que pasa, ven? Y yo te voy a enseñar. Fuimos a la cocina. Y tenían una cosa de aceite, viste. Bidón. Y dice, mirá, papas fritas, huevo frito, bim, cornalito, bim. Además, dice, mientras lo comas en diciembre, enero, hasta mediados de febrero está bien. Te aguanta. Pero ya en marzo, ¿sabés lo que es? Cuando las papas fritas, dice, están, viste, él decía chuchadas, que están con aceite todavía. Es que el aceite es malo. Es que la aceite está mal. Era de buen comer, le gustaba comer bien, disfrutaba de la comida. Tachito, Tachito, escuchame, te quiero preguntar por Gili, por su gran amor. Porque el hecho de que él no era... Estuvo casado más antes que ahorita la pacota. Sí, yo sé, yo sé. Pero, digamos, cuando Gili, cuando ellos se separan, ¿no? Él entra en una profunda depresión y desaparece, desaparece de los medios. Ella después muere. Que en los medios nunca estuvo, porque siempre se escondía. Sí, sí. O sea, íbamos con él, íbamos a comer la loma del quinoto, porque... Pero, digo, él entró con una depresión que la gente del medio la sabía, tal vez el público masivo que siempre lo siguió o no. ¿Cómo vivió él todo ese proceso de duelo? Mirá, en ese momento él no salía. A él le costaba salir. Salía con un grupito muy reducido de nada. Le gustaba, era casero. Además no quería, viste, no... A él le gustaba bailar tango. Mirá lo que te digo. Bailaba tango cuando era pendejo. Y después que empezó a ser famosa, dice, no puedo ir a bailar tango en ningún lado. Dice, porque están... Me vienen más. En un momento practicaba esgrima. Dice, no voy, porque vienen a sacarse fotos, vienen, ¿me entiendes? O sea, que padecía un poco, digo, todo lo que él generaba a través de su trabajo, digo, esta cosa de los fanáticos, la gente que los seguía. A ver, el tema es que él hizo cosas muy importantes en teatro, pero cuando salta a la tele con El amor tiene cara de mujer, con Bárbara Mujica y Telma Vidal y todo. O sea, fue un éxito tan impresionante que ahí es como que perdió ese anonimato que él amaba, porque él quería que lo vieran en su trabajo, que se fijaran en su trabajo y no en su persona. Eso siempre lo decía él. Que querían que lo juzgaran por su trabajo, pero bueno, esta profesión lo que tiene es eso, que va acompañado, ¿no? A ver, Claudia la pacó, un matrimonio de seis años y medio y se termina y además 40 años después sin hablarse, hasta que retoman hace poco en filosofía de vida. Y la llaman a Claudia y Claudia dice, ¿pero le preguntaron a él? ¿Eso fue con halcón? Claro, con halcón, beban. Y cuando la llaman a Claudia, Claudia dice, ¿pero le preguntaron a Rodolfo? Hacía 40 años pero no se veían. Ah, wow, wow. Esas cosas, Anita, esas cosas.